Me abrira, junto al final y cada quien por su camino No quiero ser, quien se iba a demostrar en la felicidad Porque si, me lastimo, porque vivo en ese día Ese día tan tan vial, según los dos Como para que me vivieras, yo puedo respaldar Ven en mí, el daño está hecho, ya está Mi mundo es una vida, no es de hombre, no es de hombre No es de hombre, no es de hombre Ven en mí, el daño está hecho, ya está Mi mundo es una vida, no es de hombre Solo en su deseado levantarse, no es de hombre Sin ti No es de hombre, no es de hombre No es de hombre, no es de mujer No es de hombre ya está Y en ti, el daño está dentro de hablar, y el mundo no se va a terminar, solo el deseo de hablar y hablar. Sin ti, el daño está dentro de hablar, y el mundo no se va a terminar, solo el deseo de hablar y hablar.